amigos de recorriendo rutas en ecuador nos encontramos en carrocería cepeda vamos a presentar la gama de unidades de los seis de carrocería cepeda sentamos aquí la unidad de carrocería cepeda modelo c6 podemos observar todas las gamas de carrocería cepeda están presentando tenemos de una cooperativa el dorado disco número 03 modelo c5 carrocería cepeda tenemos el modelo c6 también tenemos de la condorazo disco número 9 modelo c4 pero sería cepeda también tenemos una cooperativa libertadores del valle modelo c3r disco 62 chasis y no acá tenemos también la cooperativa unión disco número 84 modelos c3 también tenemos el modelo c2 en carrocería cepeda tenemos otra libertadores del valle número 69 el modelo c1 carrocería cepeda chasis y no fc tenemos de apreciar toda la gama de carrocería cepeda vamos a tratar de darnos una vueltita tenemos la parte posterior de las diferentes unidades de la gama de la gama de los seis de carrocería cepeda tenemos el c1 modelo c2 tenemos el modelo c3 tenemos el modelo c3r tenemos el modelo c4 tenemos el modelo c5 y las dos unidades c6 tenemos el modelo c3r tenemos el modelo c5つ de las dos unidades c6 y las dos unidades c3r pero sería Cepeda. ¡Suscríbete al canal!